Hemos tenido encuentros con los tres frentes políticos para que realmente el trabajo sea sano, sea transparente. Vamos a tener una reunión antes de iniciar la etapa de la revisión de méritos y después de la reunión ya directamente vamos a hacer la revisión que corresponde de acuerdo a la ley 1549. La evaluación de méritos de candidatos al órgano judicial comenzará este miércoles en las comisiones de justicia y de constitución. Existen 405 postulantes habilitados que ingresarán en esta etapa. En este momento de manera precisa tenemos los habilitados. En el tema del Consejo de la Magistratura tenemos 56 varones y 28 mujeres, en total 84. En Tribunal Agroambiental tenemos 25 varones, 15 mujeres, en total 40. Comienzan este trabajo en medio del temor de que el proceso quede paralizado debido a la presentación de una acción de amparo de uno de los postulantes inhabilitados. Bueno, esperemos que deje de manipular estos mecanismos de perversión judicial que utiliza el gobierno con objetivos políticos espurios. Todos sabemos que el gobierno está empeñado en mantener a los autoprorrogados. Asambleístas arcistas están optimistas de continuar con el proceso de preselección, mientras que los evistas y opositores señalan intereses de querer frenar este proceso.